Raúl Sandoval sigue enamorado de la güera y no precisamente de mí, me refiero a su exnovia María Inés. Casi con certeza digo que el cachanilla sigue perdido por María Inés, ya que la bonita canción de besos que él compuso inspirado por un sueño de amor, cuadra perfectamente bien con las fechas en las que él terminó con ella. Pues era cuando recién salí de mi relación, pasé a un mes de eso, a lo mejor ese sentimiento me ayudó a tener esa, no sé, esa idea, ¿no? Para que se me viniera la inspiración, digamos, para la canción. Seguramente es una canción muy linda, no la he escuchado, pero además como él la interpreta debe ser muy bonita y qué padre recordar un momento que fue muy padre para los dos. Pero resulta que ahí como la ve, es un poquito incumplida, pues la semana pasada tenía una sesión fotográfica con una conocida revista de publicación semanal. Y la preciosa y carismática chica canceló un día antes, estropeando toda una producción y evidentemente desperdiciando el tiempo y dinero de los involucrados. María Inés, acuérdate que no es nada bonito jugar con el tiempo de las demás personas.